Ese es el punto. Es raro porque, claro, dice Ricardo Díaz, al final dice, se está colocando la mochila, yo soy el candidato de los partidos políticos. Oiganía, contrapelo. Una de su relato, lo segundo del momento, y lo tercero está dándole la ventaja diciendo, ella, Marcela Hernando, que es concertación. Ella no es de acá, es teleconcertación. Soy yo, ella no, ella no. Es poco más. Ella es la víctima. Ella es el outsider. Ella es el outsider. Yo en eso siento que en el equipo, Ricardo, ha habido poca claridad respecto a dónde te quieres ubicar. Porque con esa foto, más allá del senador, la foto con los partidos, no es la foto de tu relato histórico. Es que yo no veo. No lo entiendo. Y yo no veo dónde está el atractivo en estos tiempos, sabiendo que el estallido pasó hace poco. En realidad, una foto donde está... No, personalicimos. Sí, por favor. Andrea Merino. Dios mío. El Partido Socialista. El Partido Socialista. El Esteban Velásquez. La DC y todo eso. ¿Tú crees que Marquez hoy en día te dan ganas? Acá está el futuro de Antofagasta. Mira, está Andrea Merino en la foto. ¿Es el futuro de Antofagasta? Yo no creo que sea seductor. ¿Me entiendes? Y Marcelo Hernando. Es chistoso porque Marcelo Hernando, como se dice, es concentración. O sea, no, no. Partido Radical. Pero cuando usted dice Marcelo Hernando del Partido Radical, tienes la impresión que la marca MH tiene el nivel de PR. ¿Me entiendes? Marcelo Hernando es casi más que el Partido Radical. No sé si me hago entender. No sé si me hago.